El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, repudió hoy en su cuenta de Twitter las nuevas calumnias del gobierno de Estados Unidos contra los profesionales cubanos de la salud y afirmó que el mundo contará siempre con la vocación humanista y solidaria de nuestros galenos. En la red social, el mandatario insistió en que Washington siembre el odio contra Cuba, amparado en engañosas injurias para justificar el fracaso de una política que jamás hará rendirse a un pueblo que no cede ante las amenazas imperiales. Asimismo, aseveró que la moral de nuestros colaboradores de la salud vence ante la perversidad, refiriéndose a las recientes declaraciones de Mike Pompeo sobre la salida de los médicos cubanos de Bolivia tras el hostigamiento de seguidores de la autoproclamada presidenta Yanin Áñez. Díaz Canel desmintió las declaraciones del secretario de Estado y aclaró que no fue expulsión de cientos de funcionarios cubanos, sino que fue una decisión soberana de Cuba para asegurar la vida de nuestros médicos.